Nada que ver, a ver, esta es una etapa que ya concluyó y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Este es un proceso diferente, estatal, donde en el Partido Verde, en pláticas que hemos tenido con Tony Galli, le abrimos las puertas al partido y estamos muy contentos que haya decidido sumarse a las filas del Partido Verde y participar porque queremos que tiene los números, queremos en las nuevas generaciones, queremos en las juventudes preparadas y por eso es que decidimos incluirlo en el proceso que prácticamente es de los tres partidos. ¿Por qué no apoyar a los verdecologistas? Apoyaron a Marcelo, no a Velasco, ahorita postulan a Tony Galli, no a un militante. Insisto, hablas de un proceso que ya terminó. Pero hablo del actual, tampoco Tony Galli es militante. No, no necesariamente el Partido Verde postula a militantes, hay que recordar que el capo de Luis Esparza, que fue un extraordinario candidato, era ciudadano. Gran parte del éxito del Partido Verde de esta dirigencia que un servidor conduce es abrir las puertas a los ciudadanos. ¿Por qué Tony Galli? Porque es el perfil más competitivo que tenemos en el Partido Verde, lo invitamos y creemos que va a dar grandes resultados y que la transformación, tanto en México como en Puebla, tiene que se ver. ¿Usted había señalado la posibilidad de que haya una alianza ya entonces con Morena? Hay muchas posibilidades al entrar a este proceso electoral que prácticamente es de los tres partidos, porque hay que recordar que el Partido del Trabajo también tiene una propuesta. Es amplia la posibilidad de quien salga, digamos, en la encuesta con la preferencia, vayamos en una coalición en el Estado, por supuesto que sí. Usted había señalado que había tres perfiles del Partido Verde que estaban interesados en contender por el cargo de gobernador. Entonces, ¿estos tres perfiles ya se habrían bajado? Sí, hablamos con ellos e hicimos un análisis interno en el Partido Verde y buscamos competir con el perfil que mejores números tenía, el que más nos podría representar, y él es Tony Galli. ¿Quiénes eran esos perfiles? Hay que recordar que el proceso electoral en el Estado, los registros son hasta marzo. Nosotros teníamos unos tiempos más cercanos a fin de año. Al involucrarnos en este proceso interno, con Morena y con el PT, se adelantaron los tiempos y decidimos participar con medio de Tony Galli, que insisto, es un joven preparado, con amplia trayectoria y que estoy seguro que dará grandes resultados. Y, insisto, la transformación también tiene que ser verde, tanto en el país como en el Estado. Los demás perfiles los daré a conocer en su momento, porque la idea es que sacáramos, como siempre se los dije, un candidato de unidad y hemos decidido que sea Tony.